El gobernador Miguel Alonso Reyes entregó 1.053 apoyos a madres zacatecanas y 1.080 a los abuelos. Dichas aportaciones son derivadas del programa Apoyo Sumar, por lo que en esta ocasión cada uno de los beneficiarios recibieron un cheque de 1.200 pesos, lo que equivale a 400 pesos que se les da por MIS. He estado fuerte en los temas de educación, de salud, pero quiero resaltar especialmente uno, que es el gran programa que forma parte de estos beneficios que hoy todos ustedes reciben, que es el programa Sumar. En lo que va del año, en total se han entregado un aproximado de 10.000 apoyos, tanto a madres, jefas de familia, como a los abuelos, en los que se han invertido 54 millones de pesos. Hemos logrado que año por año este programa vaya creciendo en el número de personas que se benefician y este año, mediante los programas que les he hecho mención, hemos ido creciendo en el número de personas que se benefician. Apoyamos a 5.000 mamás zacatecanas, una inversión de 24 millones de pesos y también entregamos apoyo a una cantidad similar de adultos mayores, una cantidad importante también de adultos mayores. Con imágenes de Rogelio Ríos, para México Explorer, Jessica González.